Ya estamos con este señor Señorito, señorito Sí, señorito, perdón Sí, porque él se sigue manteniendo Y sano Es que la comida cubana no es una comida Es comida, no tiene mucha grasa Aquí, la verdad, aquí cocinamos Bien, ¿verdad, tía? Sí Ahí está Si tienes que seguir una dieta, este es el lugar Además, para las personas que les gusta entrenar El arroz con grito, un amigo que entrena Y les encanta porque Te ayuda para la masa muscular Así que no tiene nada de malo Con eso, un arroz con grito, un pollito asado Hombre, riquísimo Ok Sin ningún problema Vamos a parar un poquito de la comida Ya Música ¿Qué pasa con Luis de la Fuente? La música Yo sé que, obviamente, ahorita Por la situación que estamos viviendo En todo el mundo Sí No estás yendo ahorita No estás yendo de gira No estás grabando No estás en estudio todo el día Estás haciendo otras cosas Así es Pero siempre tienes música Siempre estás creando Si es la cabeza loca Que tengo 20 años de conocer No paga Entonces algo tiene que estar haciendo En cuestión de música Sí, mira, ahorita De hecho, acabamos de grabar Grabamos un video Y una rola El video Empezamos a grabar el video Y comenzó todo este Todo este dilema del COVID Y pues tuvimos que parar, ¿no? Pero acabamos de terminar un tema Con el boom Con el boom Con el boom Está el boom, Praga y Calaco Se llama Lento La canción es urbana Está padrísima la canción Y les aseguro que el video Les va a encantar Cuando se termine la producción Que la está haciendo Oye, ¿van a lanzar la canción Antes del video? ¿O van a lanzar la canción? La canción ya la sacamos Le hicimos un remake Un extended Muy así Con mucho tempo Y la estuvimos sonando en hexa Porque pues Como muchos saben Tengo el programa de radio En hexa FM Y pues obviamente Tengo el apoyo de la empresa Y sacamos la canción Y tuvo 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 buena respuesta de la banda, ¿no? Pero hemos aguantado Prácticamente todo Por este problema Entonces Estamos esperando Que Algunos detallitos Para ya terminar el video Y sacarlo A full Eso es uno Eso es por ese lado Que es urbano Y hay un DJ Con el que hace muchas colaboraciones Y que constantemente Saca música Con Jay Sound Jay Sound Yo, bueno Mi primer éxito Fue prácticamente Con él Que fue You fucking ready Que fue firmado Por la disquera De Magal Reitero No somos artistas De Juan Magal No Firmamos la canción Con Juan Magal Porque luego Empiezan los comentarios Y ya sabes Sí Entonces Y luego Ya no quieren Ya no quieren Contrastarte Porque se volvió carísimo Algo por acá Entonces firmamos Esa canción De You fucking ready También firmamos La de manos arriba Con Jay Sound Y San Rodríguez Y pues fueron Los dos temas Que prácticamente Tú sabes Que fueron Los que me lanzaron A gracias a Dios A conocer todo México Con la música He tenido la dicha De viajar por casi Toda la república Y con todo México Y pues muy muy contento Con eso Ahorita acabamos de hacer Unos remixes De prácticamente Como 6-7 temas De que nosotros teníamos Hicimos un remix Tribal Tribal Ahorita le dicen Guaracha Es prácticamente lo mismo Y estamos haciendo Estamos haciendo algo De Guaracha Con You fucking ready Ya se hizo Escándalo Drama Con Jay Sound O sea Tenemos varias canciones Y están sonando mucho En Spotify La de You fucking ready Está teniendo Muy buena respuesta Que bueno Oye A mí Algo que Que no he podido Entender mucho Y tú lo vas a explicar hoy Te voy a comprometer Un poco Porque es un tema Delicado No, ya no va Una promoción Si no va a entender Algo del mundo De los DJs A ver, dime Suelta, suelta Es que yo me acuerdo Que hace Vamos a hablar 15 años Tal vez Ajá No te acuerdas Que yo estuve Haciendo colaboraciones Y trayendo DJs Te fue Era de todos Entonces De repente Me tocó Me tocó En algún momento Platicar con la gente Juan Magam Y la fecha Al principio Costaba 5 mil dólares Y cuando Y pasaron Creo que dos años Y cuando volvía a llamar Ya no costaba 5 mil Ahora era 50 mil dólares Y después Otro brincote Estamos hablando De Magam Sí Pero te digo Empezó en 5 mil Luego 50 mil dólares Y ahora Solo en separar la fecha Son 50 mil dólares Pero aparte Ya es una Bueno, de hecho La primera vez Que Magam Estuvo en México Lo trajo Paol Orte Y se fue Estuvo en Veracruz Estuvo Estuvo J. Sands Por allá Yo no tuve la dicha De presentarme esa vez Con ellos Pero estuvieron por allá Y yo Luego Luego Regresó Juan Magam Que estuvo aquí En Mérida Que tocó La de I'm fucking ready Y se grabó Y eso fue algo Muy emocionante No No estuve tampoco En ese concierto Pero si no Pero Magam Ya están cotizados Porque ya Como se le dice El club Ya no es Una persona Que está en España Y tiene dos cancioncitas No Magam lleva años Trabajando Y es un productor Impresionante Canta muy bien Muy bien Y pues son muchos años De trayectoria musical Y ya ha tenido Fisheries Con miles de artistas Muy buenos Y muy famosos Eso es algo que Tenemos que ver La forma de hacerlo Yo siempre he querido Invitarte Y hacer una gira A mi se me hace Algo muy atractivo El tener un semillero De fans Ya Para mi La secundaria Se me hace La edad ideal Para iniciar Ese semillero Y me gustaría Que hagamos una gira Del programa Con presentaciones De Luis de la Fuente En el momento Que pueda regresar Los niños A la secundaria Estaría padrísimo Y hacer Las postales Las postales Donde firma Es autógrafo Y todo Y que entonces ¿Por qué? Porque No solo se queda El chavo Con la idea De que ya conoce Al DJ Que suena En la radio Sino también Ya tiene Ese contacto Y genera Esa cercanía Pero aparte Luego le platica El papá Y el papá También Y la mamá Porque el chavo De la secundaria El papá Sigue siendo joven Sí El problema Es que la música La música Que yo siempre he tocado Es música Para gente joven O sea Pero hay gente De la edad de nosotros Que obviamente Con los años Que llevo trabajando En la música Pues obviamente Ya tienen hijos Tienen un hijo Entonces Prácticamente Se recuerda Ah que padre Aquella canción Con Jace La Puente Con Jace Sanz Y la cola Gracias a Dios Esas canciones De manos arriba Y hay un poco Se vuelven atemporales Ha sido algo Impresionante Porque hoy por hoy Te lo puedo asegurar Que sigue sonando Y la gente La sigue tocando Y la tocas Y la de manos arriba Es una bomba Porque pues Es una canción Con mucha motivación Y mucha alegría Yo me presenté La primera vez Que me presenté En Campeche Hace unos años Que después de eso Gracias a Dios He viajado mucho A Campeche Antes de todo Este problema Hoy En el foro De Campeche Había más de 7000 personas Ahí Hay un video En las redes Y eso fue impresionante 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 Y fue primera vez Que me presenté ahí Y yo estaba Con casi lloro Casi lloro De la emoción ¿No? Y la gente Con las manos arriba Y todo Ok Pues Vamos a ver Que vamos a hacer Si tenemos que hacer Algo de eso Cuando quieras Entonces Vamos a volver Ahorita para ya Despedirnos Porque Pues él nos dice Que nos va a grabar Nosotros comiendo Pero no nos vamos a dejar Pero si vamos a comer Es que si no prueban Yo puedo decir Que está rico Pero hay que probar ¿No? Nosotros decimos que sí Van a ver Luego les hacemos Una historia Cuando nos sirvan La comida ya Para comer Esto es De PAP-MX Ahorita volvemos Con Luis de la Fuente Aquí en la rinconcito Poco van Pues ahora Quiero algo ¿Cómo encuentran Al rinconcito cubano En las redes sociales? Fácil Facebook Rinconcito cubano Y en Instagram Igual De la misma manera Rinconcito cubano Así Así está Ok ¿No dice Mil o algo Porque está aquí en realidad? No Dice mil Pero no lo dice Para búsqueda Exactamente Ok Con este nombre Así está más o menos Este es el logo Así está el logo De nosotros Y el rinconcito cubano Así es Perfecto Bueno ¿Y cómo aparece Luis de la Fuente? Que bueno Que fíjate Esto es Esto no es Dos en uno Hablamos de dos cosas Pero que bueno Te agradezco mucho Pues Luis de la Fuente Como músico Artista Pues igual En mi Instagram Estoy como DJ Luis de la Fuente Y en Facebook Como Luis de la Fuente Y creo que DJ Luis de la Fuente La fanpage Pero enseguida los encuentras Muy fácil Ok Oye Y échate tu bol ¿Qué días te pueden escuchar en EXA? En EXA Los sábados De 10 de la noche A 1 de la mañana Ahorita tenemos Un programa Que se llama DJs Unidos Que desde que arrancamos Con esto Bueno Desde que empezó Lo del COVID Lo que hacemos es Tratamos de apoyar A todos los DJs Locales Y también de afuera Que no tienen trabajo Que la gente no los escucha Y a mi se me ocurrió Trabajar un poquito con ellos Y más que nada Aquí Los DJs Mis compañeros yucatecos Para que Escuchen su nombre en la radio Escuchen su música O sea Que vean que la música Pase lo que pase Vamos a estar unidos Y vamos a seguir trabajando Aunque sea Poco a poco Y un poco Reservados O escondidos Que no podemos hacer Lo que queremos Pero pues Es una forma de Creo a mi A mi me gustó mucho De que lo siga viendo Creativo Y aparte Está funcionando muchísimo Ya llevamos bastante tiempo En eso Tenemos muchos DJs Que están trabajando Con nosotros Y por ese lado Estoy contentísimo El programa es Todos los sábados Por Hexa 99.3 FM Saludos para toda la gente De Hexa Gracias a Hexa Por el apoyo Y ahí estamos De 10 de la noche A 1 de la mañana Pura música electrónica Y el nombre Del programa ¿Electronic Night? Con Luis de la Fuente Ok Perfecto Pues Luis Muchísimas gracias Ahorita Cuando ya no suena la comida Hacemos algunas tomas Para que vean Que ricos están Los zapillos Claro que sí Y cuando cortemos canita Igual grabamos Seguro que Hermano Muchas gracias Un placer Como siempre Ya tenemos Ya cultivar una amistad De más de 20 años Y seguirnos queriendo Y seguirnos Visitándonos Cada vez que se puede Sí señor Se hace No nos vemos todos los días Pero ahí estamos En las redes Apoyándonos Como debe ser Apóyense en las redes Apóyense en las redes Y aquí estamos todos Esto es de PAPMX Con DJ Luis de la Fuente Y de Rispocito Cubano Vamos allá Exactamente